Hoy borro tu memoria, tu contacto y to' tu video Llego el final de esta historia, no te arrepiento porque ya no te creo Y a ti yo te leo aunque tú seas PC Cuando no tenía ni carro te buscaba en bici Pero tú me fallaste y la pusiste easy Quédate con to'a la Louis Vuitton y con la Yeezy Si quieres busca otro cabrón que te lleve de compra No te voy a dar mi corazón pa' que otra vez lo rompa Lo menos que tú quieres es tenerme en tu contra Tú no sirves y lo que no sirve se bota Ahora te toca llorar y llorar Cuando me veas con otra es que te va a acordar Me puedes ver no tocar, sin tocar Contigo fue que aprendí a nunca perdonar No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé ¿A dónde voy? No lo sé, no lo sé, no lo sé Hoy no llego a casa mami, por favor perdóname Había señal en el party por eso no te llamé ¿Dónde estoy? No lo sé, no lo sé, no lo sé ¿A dónde voy? No lo sé, no lo sé, no lo sé Hoy no llego a casa mami, por favor perdóname Había señal en el party por eso no te llamé Estaba buscándome en un party sin señal Estoy perdido en el club buscando dónde respirar Vienes que me entienda alguien Que era conocida mucha pero a mí o a nadie Dale Kiley Yo sigo buscándome Yo sigo buscándome Yo sigo buscándome Si tú te quedas conmigo Todo lo malo lo entierro Me acostumbro a estar contigo Como la bala en el hierro Y si te vas yo me voy detrás de ti Porque eres la única que me hace feliz La única que me hace sentir Si no te vas juro que yo me voy detrás Si tú te vas yo digo de verdad Todo lo malo lo entierro Si tú te vas juro que yo me voy detrás Lo digo de verdad Todo lo malo lo entierro Ey Si tú te vas a ir a por algo Baby tú estás pegando car si quieres algo Actos esas no las ves porque las parto Tengo pila casca y eres parto Con el demonio tengo un pato Soy demasiado bellaco, las impacto Cuando tirale que si me nace yo te rato Haciendo billetes desde los velos cerrado Y tú me estás mirando como yo te miro a ti Aquí en los comentarios no hay nada más que decir Ya déjate llevar, desahógate encima de mí Que si te digo la verdad yo quiero que sea pa' mí Y vamos a bailar como hay que bailar Tú ponte alantame y deja más atrás Con esa cintura no más que te quieras dar Mami con cualquier piquete tú te ves fenomenal Pase lo que pase Yo siempre estaré aquí pa' concederte un baile Mami con el chico que tiene novio que tiene clases Esto es Sergi Ote Te guayo y fe Te guayo y fe